Hola, ¿qué tal? En estos momentos les voy a platicar un poquito del curso Modelos Matemáticos en Física, de la Licenciatura en la Enseñanza y Aprendizaje de la Física en Educación Secundaria, del Plan de Estudios 2018, del Trayecto Formativo Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje, ubicados en el cuarto semestre. Este curso es de carácter obligatorio, tiene cuatro horas semanales, 4.5 de créditos. Dentro del planteamiento central de este curso, es que se centre la atención en la vinculación matemática con las variables físicas, donde a partir de problemas basados en la realidad, sus componentes, propiedades y que se abstraigan y se modelicen para interpretar la solución. Dentro del propósito del curso, es que el estudiantado reconstruya estos modelos científicos aplicados con las matemáticas, dentro de los principios, leyes y teorías, estableciendo límites de validez en los modelos y contrastarlo con resultados experimentales y evaluando con simuladores, animaciones o secuencias didácticas utilizadas en las prácticas profesionales. Dentro de la contribución al perfil de egreso, existen ciertas competencias, que en este curso se refieren a la solución de problemas a través del pensamiento crítico y creativo, utilizando las tecnologías de información y comunicación de manera crítica y aplicando habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. De igual forma, las profesionales que necesitan utilizar estos conocimientos prácticos, teóricos, reconociendo esos procesos cognitivos, e interesándose y motivándose por las necesidades formativas, organizando ciertas actividades de enseñanza en sus prácticas profesionales. Dentro de las disciplinares, es describir la comprensión profunda de estos conceptos matemáticos y físicos, fundamentalmente en plantear, analizar y resolver estos problemas, utilizando ciertos principios, leyes o teorías científicas, identificando la validez, procedimientos que solucionan esos procesos para comprender los fenómenos físicos. En este curso, existen dos unidades de aprendizaje. Dentro de ellas está la modelización matemática en la física, en la análisis de los modelos matemáticos. Dentro de la modalidad de este curso, existe realizarlo de manera que sea curso-taller. Implica incluir estas propuestas y estas actividades relacionadas con conceptos físicos como ejemplos, siendo utilizados en el aula para la modelización teórica y destacando los modelos matemáticos para describir, explicar y predecir esos fenómenos físicos. Dentro del enfoque, el curso comparte este enfoque centrado en competencias y la metodología centrada en el aprendizaje. Así también, la metodología que se utiliza en este curso es el aprendizaje orientado en proyectos, la construcción de modelos y la experimentación, el aprendizaje basado en problemas y la complementación de diversos elementos teóricos como es la bibliografía, la incorporación de las TIC y las TAC. En este curso, se proponen ciertos procesos de evaluación que sustenten las evidencias del aprendizaje de cada una de las unidades, que los estudiantes lo construyan y posibiliten la ponderación y el desarrollo de las competencias. El cierre de curso, en este caso, es precisamente que ellos desarrollen un proyecto integrador que funja como evidencia final y que vincule los conocimientos y actividades relacionadas con el cuarto semestre, particularmente en el trayecto formativo de enseñanza y aprendizaje, utilizando esas herramientas tecnológicas como los simuladores. Y por último, la bibliografía, que en este caso les va a dar y orientar elementos teóricos fundamentados en la práctica. Para ello, existen ciertas bibliografías utilizadas de manera general, otra de manera complementaria, en donde existen ciertos elementos para que ellos posibiliten y realicen propuestas didácticas de aprendizaje y de evaluación para desarrollarlas dentro de sus prácticas profesionales. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.